Las autoridades en San Juan del Cesar, La Guajira, recuperaron gran parte de los elementos hurtados al cantante Rafa Daza y a su manager, Huaco Guillén. Entre los objetos que ya se le entregaron a la agrupación se encuentra un micrófono valorado en 20 millones de pesos, tarjeta de créditos y documentos. Buenos días, bueno, el día de hoy quería informarle a la comunidad, en general, la labor realizada por la patrulla del cuadrante en horas de la noche del día de ayer, en donde gracias a Dios se dio una recuperación, un elemento valioso, el cual le fue arrebatado desde su humanidad la pertenencia a los micrófonos, valorado aproximadamente 20 millones de pesos al señor Joaquín Guillén, representante legal de artista, muy reconocido en Colombia, y hacía una buena labor el manejo de informaciones y aporte a la misma comunidad, se llevó a recuperar el elemento, el vital micrófono, todos sus accesorios, los documentos, la patrulla del cuadrante, documentos incluso que llegaron votados en algún lugar, también fueron recuperados, y aquí vamos a hacer claramente la regla, como Joaquín, que haya por delante. Nos acompaña también el señor alcalde, el doctor Álvaro Díaz, alcalde, felicitaciones, la policía reaccionó y bueno, un parte positivo para la comunidad. Nos parece, Álvaro, interesante que haya esa verdadera articulación entre la Policía Nacional, la comunidad y la administración pública, para dar estos resultados importantes, eso demuestra un verdadero compromiso de las instituciones para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio de San Juan de Cesar. En el nombre de la música vallenata, en el mío propio, de Rafa Laza, el cantante cual manejo, quiero darles las gracias al señor alcalde de San Juan de Cesar, a la policía, el comandante de San Juan de Cesar, a la CEDIN, lo mismo que al de el comandante de la CEDIN, de Rihuacia, de Concheca, que se hicieron presentes, estamos muy pendientes a dar estos resultados. Muchísimas gracias, en nombre de la música vallenata, a la policía de San Juan por tener interés y la presión de estos buenos resultados. Muchísimas gracias. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.